¡Muy buenas a todos! Aquí Ferniest en otro episodio de Escuela Minecraft y esta vez este vídeo es una contestación a un suscriptor, a MrClero10, que me pidió, leyendo literal, siempre he querido hacer una sala secreta detrás de las librerías con los pistones pegajosos, que quiten librerías, luego las pueda poner otra vez desde dentro, pero no sé cómo activar las dos, solo me va una, si lo puedes explicarme es un favor, gracias. Bueno, pues a petición de este usuario, maximizar esto, a petición del señor MrCleroro, que ya nos conocemos del server, voy a explicar cómo hacer una puerta que se abra, ya sea desde dentro o fuera. Bueno, lo primero, antes de nada, es que hay varios modelos de puertas, hay, bueno, el mítico, dar la palanca y esto se echa hacia atrás o hacia un lado y entras, así sin más, no tiene otra cosa, luego está el doble, que serían con dos, es lo mismo, se abren dos, y luego el modelo ya más avanzado y desde mi punto de vista el mejor, que es este, es decir, se cierre, se abre y queda, es intactable, además me acabo de cargar a un bichito de estos verdes, y creo que el mejor es este, entonces, bueno, lo primero, yo para meter estas palancas, ahí meto el cable por debajo, obviamente, vale, este es el mecanismo que hay por bajo suelo, aquí hay un inverter, para que pueda dar energía arriba, porque como ya sabéis, esto, vamos a ver, esto puede dar energía arriba, entonces, simplemente, como queremos que cambie, pues, eso, bueno, teniendo esto claro, vamos a ver como colocar las dos palancas para que se abra, bueno, para hacer eso tenemos que construir esto, sería simplemente bloque, 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 haríamos una, esta forma, vale, y ahora, torch, torch, aquí, 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 ahora, reston, 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 y me falta reston, vale, os explico, esto es la salida de energía, vale, aquí deberá ir conectada la puerta, lo que sería la puerta, la, bueno, os voy a montar una, lo que sería la, por ejemplo, la doble, así, y ahora, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, y ahí, vale, porque, bueno, no se va a ver, voy a ponerla mejor, eh, de lado, para que se pueda ver, cuando le dé las palancas, vamos a ponerla aquí, vale, esto sería la, la puerta, ¿no?, y, eh, por aquí va el reston, aquí no lo puedo poner, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ponemos esto aquí, esto aquí, eh, esto aquí, vale, y ahora, eh, aquí están los dos, las dos entradas, tenemos una palanca, otra palanca, vale, y ahora, fijaos en la puerta del fondo, le damos a esta palanca, se cierra, le damos a esta palanca, se abre, bien, le damos a esta palanca, se cierra, le damos a esta palanca, se abre, ¿no?, vale, bien, imaginemos que está cerrado, ¿no?, entonces, esta es la palanca de fuera, pues, abrimos con esta, cerramos con esta, cerramos con esta, da igual, eh, la combinación que usemos, al tocar cualquier palanca, lo que va a hacer este mecanismo, es que, cuando varíe uno de estos dos pulsos, el de aquí va a variar también, a lo mejor no es muy fácil detener, pero bueno, esto es con inverters y reston, y bueno, lo que hace es, cuando entra por aquí energía, y cuando, o entra por aquí, se produce un cambio, y como veis, siempre pasa algo, por ejemplo, este está encendido, los dos apagados, allí apagado, enciendo este, enciendo este, apagado allí, apago este, da igual, pase lo que pase, va a funcionar el mecanismo, entonces, bueno, simplemente el mecanismo funciona así, aquí lo tenéis resumido, vamos a llamar a simple, echarle un vistazo, simplemente aprender a hacerlo, así tal cual, por aquí, donde queréis que entren los interruptores, y aquí, a partir de aquí sale, bien, entonces, como Queror lo que quiere hacer es una puerta secreta tras librería, yo creo que le interesaría más este mecanismo, vamos a hacer toda esta movida, aplicado a este mecanismo, bueno, lo primero, para hacer este mecanismo, haríamos lo siguiente, vamos a ver, así, a añadir que este, tengo que decir, que este mecanismo, no lo he diseñado yo, lo he diseñado, CBN Minecraft, que es un, es inglés, me parece, y que la verdad está muy, muy, muy bien, entonces haríamos eso, esto sería nuestro muro, vale, nuestro, aquí estaría el muro, ¿no?, de la librería, bueno, vamos a poner que haya luz, y ahora pondremos, así, muy importante, que la antorcha de redstone, que esto está aquí, de este lado, y esto aquí, es decir, no se puede poner esta diagonal al revés, porque si no, adiós mecanismo, entonces, por donde vamos a entrar, hacemos agujero, 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 y agujero, bien, y ahora metemos, en el primer agujero, redstone, redstone, en estos dos, en el del medio, mirando hacia allá, esto, en tres, muy importante que esté en tres, si no, se va a escachifrar el mecanismo, una vez lo, le demos, y ahora, la antorcha de redstone aquí, la tapa, la tapamos, reston encima, tapamos esto, esto también lo podemos tapar, tapar, bueno, esto lo ocultáis, como os de la gana, ahí, tapadito, bueno, esto lo vamos a cambiar por una librería, y esto también, este también, y este también, vale, ahora, la entrada de energía al mecanismo está aquí, ponemos un repetidor, quita, bicho, redstone, reston, y ahora, joder, quita, bicho, estoy ocupado, y ahora, le tenemos que enganchar, el mecanismo guardo, entonces, vamos a ponerlo aquí, no, un poco más atrás, aquí, 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 y ahora, reston, red, bueno, vamos a ver, primero, torch, 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 torch va redstone, como veis no me lo sé o sea, no me lo sé mucho de memoria pero no quiero que falle vamos a ver, y las entradas vale, entonces cogemos redstone por aquí y supongamos obviamente esto lo podéis enterrar y hacer que la palanca quede un poco más bueno, un poco mejor de lo que va a quedar, porque la voy a poner vamos a ver la idea sería que quedase más o menos vamos a ver vamos a poner así, que esto es una esquina imaginaos, la esquina de nuestra librería voy a ponerla aquí sí, ahí va a quedar bien entonces ponemos esto aquí redstone aquí librería aquí, palanca de energía atrás, perfecto y redstone, 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 redstone más, 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 más vale, lo que no sé si va a llegar vamos a probar a ver no sé si es que ha habido un fallo o la he cagado vale, la he cagado vamos a ver por qué la energía llega el mecanismo es que claro, el mecanismo no debería estar retraído o sí a ver, el mecanismo funcionar, funciona bien creo que está igual que aquí, ¿verdad? sí que he hecho mal esta vez vale, tenemos un fallo de que algo aquí no está funcionando como debiera vamos a ver vale fallo tonto, fallo tonto vamos a ver aquí no van torch aquí van esto entonces si esto es un inverter sí, sí, ahora sí ahora debería funcionar perdona del despiste es que bueno el mecanismo en sí es bastante complejo es una puerta lógica y no me costó lo suyo entenderla claro, si pones esto aquí el inverter no, no no realiza la función que tiene que realizar y bueno, vamos por aquí por aquí, por aquí más redstone más más redstone más redstone más redstone más redstone y bueno vamos a poner imaginaos otra librería interior ¿no? aquí redstone por encima tatatá tatatá pim pam pum pim pam pum y tendríamos esto ¿vale? obviamente el mecanismo viene escondidito para que nadie lo vea así imaginaos que esto no es nuestra librería entonces está cerrado llegamos por aquí a nuestra casa le damos se abre entramos y la cerramos y perfectamente compacta el mecanismo como veis esto lo podéis lo podéis aplicar tanto que el oro como el resto que quiera hacer lo podéis aplicar a esto ya sabéis la salida esto lo conectáis al mecanismo este y una palanca en uno otra palanca en otro y bueno espero que os haya gustado like y favoritos para que esto llegue a más gente ya que bueno es de utilidad y tal y ya sabéis si tenéis alguna duda como que el oro o si tenéis algún mecanismo especial me lo pedís y lo tendréis así que bueno un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao ¡Gracias!